Pues aquí está el otro ejemplar ¿Se acuerdan que les había dicho en el otro video, en el video anterior De las oceolas Que me gustaría tener una que me estaba encariñando igual con las tortuguitas Con volver a tener tortugas Pues esa era la idea, pero Reptil Trade ya no llevaba No llevó ninguna oceola más que caimán y lagarto Las caimanes crecen un poco lento Y pues adquirimos una tortuga lagarto, una común Una Kelly de la Serpentina Con nuestros amigos de Exotics Y pues vean, tiene unos colores bastante padres Se está poniendo como entre amarilla y naranja El caparazón no lo tiene totalmente negro Y pues vean también ya que tamaño tiene Llegó del mismo tamaño que tenían las oceolas Estaba bastante chiquito De hecho cuando la tallaba, le tallaba su caparazón Para que tuviera calcio Me daba miedo de que se me fuera por el lavabo Ahorita ya no cabe Ya es un pequeño monstruito Vean Y pues esta es la otra pequeña El otro nuevo integrante Con esta especie igual no se puede saber el sexo Hasta que tienen cierto tamaño Pero pues esta especie o las tortugas Son bastante difíciles de reproducir en cautiverio Más si no estas en zonas costeras O en zonas de playa Donde el clima pues es Es un beneficio para ti Porque puedes incubarlas incluso en tu jardín Tengo amigos que lo han hecho así Pues les ha funcionado Por cierto me gustaría saludarlos Saludos a Paco Saludos a Rico Y saludos a Leo7 de Cancón Ellos por lo que nos han contado Así han incubado incluso Y pues se les ha dado muchas felicidades Pero aquí en la Ciudad de México Es bastante complicado criar cualquier tortuga Nos ha pasado ya en anteriores años Que las tortugas que teníamos Las japonesas Se embarazaban continuamente Y ponían huevos Obviamente de japumen Del macho Pero nunca los incubamos Ya que pues esta especie es invasora Ya estaremos haciendo un video En donde hablaremos específicamente de eso Entonces pues nunca los incubamos Y pues otras especies así ya más exóticas O como esta que es la Kelly de Serpentine Es bastante difícil reproducir en cautiverio Entonces pues no nos importa realmente Que sexo sea Igual no le podemos poner todavía nombre Porque no sabemos No queremos Ponerle un nombre masculino Y que termine siendo hembra O viceversa Entonces pues igual nos vamos a esperar Como pueden ver Esta bastante activa Ya tiene buen tamaño Ella pues obviamente vive aquí Y por si se están preguntando Porque se ve tan cochina el agua Realmente no se ve cochina O no está sucia Se ve así por los troncos de mangle Que les pusimos Esto hace que se pinte El agua un poco ámbar Ahorita se ve así Porque tiene una Una lámpara LED Arriba de color verde Para que nos ayude A aumentar su espectro visual Ya que pues están en cautiverio Y esto hay que aumentarlo siempre Pues vean Esta es otra de las cositas Que se nos pegó de Animalia Otro integrante Esperemos que se haga Un poco más dócil Llegamos a tener incluso Una rossignomia Que la teníamos así cerquita Y nunca nos mordía Llegó a medir Ella creo que 28 centímetros De caparazón Pues nunca nos mordió Ella sí tiene todo el carácter De una tortuga lagartina Entonces Pues vamos a trabajar Mucho con ella Con su manipulación Pero vean Es una hermosura Tiene unos colores Bastante bonitos Y pues bueno También le damos la bienvenida Aquí A Imperio Retitlan Algo curioso que Que pues me gustaría Hacer ya aprovechando Este video Es que Bueno como les comenté Uno de nuestros machos De crías de banana por pie Se fue Entonces pues nos dimos A la tarea De buscar por ahí Alguna hembrita banana A ver que podíamos conseguir Y pues sí Si conseguimos una Con mucho orgullo Les presentamos Ahora sí El proyecto banana Ya les presentamos Al macho Les voy a presentar A la hembra Déjenme Buscar aquí Los guantecitos Están aquí en el cajón Ahora sí Pues no me voy a lavar Las manos Voy a usar guantes Puede ser así Continuo Pues vean Aquí está Ella es hembra Igual todavía No tiene nombre Porque Pues una de las cosas Que nos dedicamos A hacer ahorita Que no podíamos Subir videos O que estábamos Inseguros De subirlos O no Fue que nos dedicamos Realmente a la crianza A la crianza Al estudio De estas especies De estos ejemplares Y pues nos dimos cuenta Que a pesar de ser De la misma especie Todos reaccionan Diferente Ahorita pues ya tenemos Cuatro estenosoras Pectinata Creo que Con el video anterior Y con lo que hemos estado Subiendo en la página De Facebook Nos hemos convertido Como No sé si Era precisamente De ese comercial Nos hemos convertido Como En la madame Sasu Del género Estenosora Pertinata De la especie De la iguana negra Del garrobo Como ustedes quieran llamarle Y pues cualquier cosita Que tenga en duda La gente Nos llegan a preguntar Por Facebook Y Pues nos da mucho orgullo Que Que nos consideren así Que nos vean Como un ejemplo Como pueden Recordar No tenemos mucho tiempo Con esta especie Pero eso no implica Que no podamos estudiar Hemos estado leyendo Mucho Viendo muchos videos Ya conseguimos También unos libros En PDF Obviamente Y pues bueno Hemos estado Aprendiendo mucho Sobre la alimentación Les vamos a hacer Un video especifico De la alimentación De la astenosora Pertinata Y pues vean Esta es la hembrita Como pueden ver Tiene ahí Marcado El 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 gen banana Igual les voy a poner Una foto Para que vean Sus colores Cuando la soleo Cuando la dejo En el sol Toda la tarde Y pues vean Esta Esta no se nos pegó De animalia Se nos pegó Un poquito después Creo que como Tres semanas después Pero pues igual Ya pasó su cuarentena Ya está viviendo También con Con nuestra iguana Negra Fase azul O fase blue Y con nuestro macho De iguana negra También Ellos son los dos Que nos Nos regaló Nuestro amigo Y hermano Carlos Olivares Y pues bueno Esta es la hembrita Ella como pueden ver Si tiene la cola Completa Y pues No nos surge Pero esta Esta y el macho Tienen proyecto De reproducción Ahorita lo que nos interesa Es que Que estén bien Que estén sanos Más como Acaba de perder la cola Afortunadamente Se recuperó Ese mismo día De repente Empezó a vomitar Y yo dije No pues ya Está sufriendo Bastante estrés A lo mejor Pues ya aquí acaba Pero no Le seguimos ofreciendo Como al tercer día Se comió una sofoba Dije bueno Ya Hasta luego Echamos unos grillitos Espolvoreados También todos Espolvorea muy bien Con su calcio Vean Usamos del repashi Para la alimentación En el mercado De Morelos Te venden así Este Creo que son 100 gramos De cualquier presentación De repashi Y el de Bueno nosotros Compramos dos El calcio Con D3 Creo que cuesta Bueno Les subo los precios No estoy seguro Si cuesta 100 pesos Y el sin D3 Cuesta 50 pesos Los 100 gramos Pues compramos 100 gramos De cada uno El con D3 Es para Norberto Para el Gecko Crestado Porque a él No le da el sol Y a las iguanas Como si les da el sol Les compramos Sin D3 Únicamente calcio Sin D3 Y pues esta Esta es la otra Pequeña Ella como les digo Es hembra Ella si es bastante Pues tranquila Bastante dócil Como ya les había comentado Ya voy a usar los guantes Porque Creo que Las iguanas Llegan a ser de repente Bastante peligrosas Con sus garras Te rasguñan Y pues En algunos casos Tienen la garra Bastante larga Entonces te puede llegar A lastimar Lo que queremos Es crear Un ejemplo Entonces Pues Perdón si se ve Algo ridículo Pero es mejor Ser precavidos Es mejor Tener este tipo De guantes Yo había Este Comprado primero Unos negros Pero Incluso en estos Se metía Se metían Sus garras Y pues No fueron No fueron útiles Estos De electricista Si son bastante buenos Aguantan Bastante bien Sus garritas Y pues vean Esta ya tiene Bastante Bueno ya tiene Tiene buen tamaño Ya se puede saber Que es hembra Como pueden ver Los poros femorales No los tiene Tan pronunciados Como los tendría Un macho Por eso Con esta Ya estamos 100% seguros De que Es hembra Y con el otro Por esa característica Tan dominante Que tiene Pues ya sabemos También que es macho Ya en cuanto Crezca un poco más El mocho Que ahorita Le estamos diciendo Les vamos a hacer Ya un terrario La idea es Hacerles un terrario Específicamente Para ellos Y un terrario Específicamente Para la otra pareja Esos terrarios Todavía están En construcción Como pueden ver Ahorita Están bastante bien Tienen su asoladero Y pues aquí Tienen su terrario Abajo Y el mocho Pues como todavía Está bastante chico Pues está ahí Separado solito Y pues bueno Eso fue En cuanto a ejemplares Lo que se nos pegó De animalia Como pueden ver Está bastante gordita Está bastante chonchis Ya vieron Pues bueno En cuanto a animales Y en cuanto al tema Eso fue Lo que se nos pegó De animalia Vamos a A continuar aquí A ver Que mejor Aquí está Es que me voy a la genial parte Para no No hacer tanto Escándalo Ahorita Moviendo el terrario Quiero presentar También Un buen Un buen Recuerdo De nuestro amigo Andri Rocha De Rocha Morelets Por cierto Espero que ya hayan visto Su entrevista Y su cocodrilo blanco Está increíble Pues vean Esto es también Lo que se me pegó De animalia Este collar Y pues este gancho Que pues ya le dimos Bastante uso Este gancho Los vendía Jorge Ramos De Optimus Pythons Espero que también Hayan visto Su entrevista Y que ya se hayan Suscrito A su canal Él tiene contenido Diferente al mío Porque tiene Pitones reticulados Y Varano Salvador Entonces pues Les sugiero Ir a ver Este canal Y pues bueno Aquí está El gancho Igual muchas gracias Jorge Ramos Por el gancho Y pues bueno Creo que En cuanto a En cuanto a animales Y accesorios Eso fue todo Lo que se nos esperó De animalia Más sus buenos comentarios Sus buenas críticas Igual como les comento Que nos dijeran Youtubers Estuvo pues bastante cool Estuvo chido Muchas gracias Y pues bueno Esto es todo Por Por ese tema De lo que se me pegó De animalia Bueno ya para finalizar A modo de comercial Les quiero presentar También El logo oficial Ya quedó El logo oficial De Imperio Repticlán Y de Repticlán TV Ahora si ya quedó Tenemos Estas playeras A la venta Estos modelos Están en 250 pesos Y tenemos También tazas Las tazas Ahorita se las muestro Pero pues vean Ya quedó por fin El logo Y me gustaría Explicarles Por qué Creo que Al igual que Algunas hermanas Pims Y hermanas Comercializadoras Tenemos también Un ejemplar Que fue el que Nos impulsó A hacer esto En nuestro caso Pues fue Jake Pero no solo fue Jake Creo que Atrás de Jake Vinieron muchos otros Ejemplares A los cuales Sin ellos No hubiéramos Llegado a Jake Entonces pues Estuvimos pensando Que incluimos No pues una tortuga No pues un pitón No pues una iguana negra Un camal Teníamos un camaleón Fisher que nos encantaba Y pues bueno Nos dimos cuenta De que Como muy en general Muchos pitones Algunos lagartos Algunos reptiles No sé Cocodrilos Tienen este ojo Este tipo de iris Así tan reptiliano Y pues decidimos Que este se iba a quedar Se iba a quedar Un ojo Esperemos que Que les guste De verdad Este diseño Fue pensando también En ustedes Para no hacerlo Como tan Tan específico Sino algo más general Y pues Ya están también Las fotos en nuestras páginas En Instagram Y en la página De Facebook Como les comento Aquí están también Las tazas Sacamos para Para niño Y para niña Masculino y femenino Embra y macho Imperio Reptitlan Y el lobo Super chingón También Ya puedo decir Chingón Ya no somos Categoría de niño Acuérdense Y pues bueno Nos quedamos Un par también Aquí en En nuestro altar Y pues ya Para finalizar Espero que Les haya gustado Este video Espero que ya estén Un poco más tranquilos Como nosotros Ya que no somos Categoría de niño Ya nos pueden comentar Por favor Síganos comentando Nos interesa A ver que piensan Si les gusta Si no les gusta Estamos haciendo Las cosas bien Mal Contenido Negativo Positivo Lo que crean Necesario comentar De verdad No se queden No se queden Las ganas Denle like Y pues bueno Me despido De ustedes Soy Alejandro Esto es Reptitlan TV Esto es Imperio Reptitlan Síganse suscribiendo Síganlo compartiendo En sus redes sociales Síganos regalando Likes Pues muchas gracias Lagartos Nos vemos La próxima Y pues ya Antes de irme Vean Este Ya quedó El Reptile Run Ahí tenemos Algunos Funkos Todavía a la venta Tenemos todavía Modelos de De Steve Irwin Espero que Vean algo raro Aquí en el terrario Y nos comenten Qué es Una pequeña sorpresa Pero pues no No vamos a vender El conejo Antes de cazarlo Pues vean Ese es El Reptile Run Así quedó Lagartos Ahora sí Nos vemos